miren esa casita de carro pues pero vamos a ver si nos bañamos en esta posa de un pronto porque esta pose si está linda 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 dios la bendiga usted tiene 80 años guau pero y mire como usted anda con su coli trabajando por eso que dicen que la gente del campo dura más que lo que estamos en el pueblo no 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 por qué será eso 25 pues y 25 pesos daba por mucha cosa como y eso era un millón como porque está sábado lo que señores muy polla pesejero con esta calor que es un chapuzón veo de verdad santo padre mire señores plátano mi gente yo estoy viendo plátano yo veo plátano miren eso para ya prevean eso es para que ustedes observen cómo se ponen las calles aquí en los campos cuando la lluvia afecta bastante estas carreteras esta comunidad imagínense pero nada mi gente para esto es un paraíso esto es un paraíso señores vean eso mi gente vean eso señores vean eso señores vamos a ver vamos a ver vamos a ver para acá si encontramos otra cosa eh Miren que casa más linda de campo Dios la bendiga Señores, miren, pero ustedes están viendo qué belleza, eh ¡Wow! Un saludo, mi gente, estoy viviendo la vida del campo Señor, me le bendiga a todos y a todas Gracias por estar en nuestro canal fielmente Viendo nuestro video, comentando, compartiendo Dejando su like y su bonito comentario Mi gente, hoy vamos a tener un maravilloso video para acá, para este campo de las uvas Señores, vamos para acá, de acuerdo, mi gente Que fuimos a Marivasque, a San Piñé Ustedes se acuerdan de ese video, comenten ahí debajo Mi gente, entonces, hoy vamos a estar haciendo un recuprido en este campo Conociendo diferentes lugares Como, por ejemplo, vamos a estar pasando por San Piñé Las uvas, también, Cantabria Marivasque Señores, vamos a estar mostrando detalladamente todo lo bonito y hermoso que tiene este campo Entonces, señores, vamos a salir Por Muñoz, mi gente Ay, 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 mi gente Ustedes van a ver ahora, señores Así que, no se pierdan este video Suscríbanse, comenten, denle like Y que el Señor me le bendiga a todos Pues, mi gente, pero antes de seguir ¿Por qué no hacemos una oración, eh? Wow, una tarde gloriosa y maravillosa, eh? Que el Señor nos ha regalado Vamos a darle las gracias al Señor por los días Así tan bonito y bello, eh? Wow Nada, mi gente, vamos a orar Padre, en el nombre de Jesús Gracias, Padre, por tu amor Este infinito de misericordia Señor, gracias por este día Gracias por los alimentos Gracias, Señor, por todas Tus bendiciones que tú nos das Padre Santo, nos depositamos en tus manos Mira a cada suscriptor y suscriptora Está fielmente en nuestro canal Bendice su casa, bendice su familia Bendice a todos, Dios va Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, mi gente Para adelante Estoy viviendo la vida del campo, señores Ay, ay, ay Bueno, mi gente, aquí vamos Señores, una subida Fuerte, miren, mi gente, vean Wow Pero nada, mi gente Para adelante Que estoy viviendo la vida del campo Ay, 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 señores Miren cómo vamos aquí Miren cómo que va, señores Los guiados de la naturaleza Mi gente, es lo mejor Hacer esta aventura en tu campo De verdad que sí Señores, para acá hay unas vistas Increíbles, miren eso Miren eso Para allá, miren eso Wow, eh één Guau la Marís Miren, mi gente Vean, vean eso Para allá Señores también por aquí se sale algún peño Vamos a hacer este hermoso recorrido Vamos a los pies ¡Paro! ¡Paro! Señores yo tenía unos días ¡Como! ¡Eh mi hermano! ¡Dios bendiga! Yo tenía unos días cómodos, cómodos Que no subía para acá Señores Mi gente vean esta masa de mango ahí Señores, ¿a quiénes les gusta el mango? Comenten ahí debajo, comenten ahí debajo Mi gente Mi gente, el mango es lo mejor que hay Fui, comé sus manos Yo iba a decir buen día Que la costumbre Yo siempre mayormente salgo en la mañana Siempre buenos días, buenos días Miren señores, vean Miren como anda el agua aquí Esto está bendecido Para acá, ¿eh? Agua, esto es agua Pero miren que vista Miren señores, una mata de tamarindo Mi gente, vean Tamarindo, señores Miren eso, vean Miren eso, vean Tamarindo, mi gente Vean Dios El jugo de tamarindo Da sueño Imagínense que usted se beba un jugo de esto De mi trabajo, ¿eh? Le da un sueñito, ¿eh? El sueño lo traiciona Señores, pero el jugo de tamarindo es algo Bueno, a mí me encanta Señores, miren Yo veo Esto Aquí esto es algo muy peculiar Y yo tengo la curiosidad Y a mí me gustaría Que ustedes comenten ahí debajo ¿Cómo se llama él, señores? ¿Cómo se llama él? Este árbol Que tiene estas bolitas así No me sé el nombre Verdaderamente Pero si ustedes se lo saben Comenten ahí debajo, mi gente Porque yo verdaderamente No me lo sé Así que nada, mi gente Para adelante Que estoy viviendo la vida del campo, señores Miren qué paisaje más hermoso Dios bendiga Esta comunidad Señores, me dicen que aquí Como toda la lluvia Que ha caído Se han puesto buenos los rivas Ay, Dios mío, señores Vean Miren cómo anda el agua, vean Vean, vean Vean, señores Miren cómo anda esa agua, vean Dios mío Padre de la gloria Señores, con la calor Que está haciendo hoy Yo creo que nos vamos a dar un chapuzón Gente, para adelante Estoy viviendo la vida del campo Bueno, gente Yo sé que ahí, señores Tienen que estar bajando Ay, ay, ay Señores, miren qué belleza, vean Ustedes van a ver Esto es San Piñé, señores Estamos aquí Oh, Dios mío Miren Miren, señores Miren, miren Miren qué belleza Miren esto Miren, miren Gente, miren Miren esa casita De carpo, eh Dios bendiga Esto para acá Seguimos, señores El campo es lo mejor Que puede sentir Y de aquí A ver De verdad que sí El campo es lo mejor, señores Miren, miren En esa casa, vean Para allá arriba Miren esta casita Wow, señores Miren el agua Bueno, mi gente Hoy nos vamos a bañar Yo no sé ustedes Bueno En esa casita Hay, señores Miren aquí Dios bendiga Esa casa Bueno, señores Que están trabajando Con la carretera Porque últimamente La lluvia, señores Ha afectado bastante Toda la carretera Y no solo Y no solo aquí En Puerto Plata En muchos lugares Le clamamos a Dios Y llevamos oración A la familia Que la lluvia Verdaderamente Le ha afectado En su lugar Ya saben, señores Que hay mucha gente Que vive En la parte baja En su comunidad Y esa agua Se le entra A sus hogares Entonces pedí a Dios Que sea Dios Supliendo Y a Dios Abriendo la puerta Para que puedan Resolver Y nada Y si puedan encontrar Un lugar mejor Se puedan mudar Para que así No tengan ese inconveniente Señores Miren que casita Más hermosa Saludos Miren que casita Más hermosa Del campo Miren eso Por aquí Miren que casa Más linda Del campo Dios La bendiga Señores Miren Pero ustedes Están viendo Que belleza Wow Por eso Ya me encanta El campo Con belleza Como estas Santo Padre Esto está bendecido Miren Señores Miren Como se pone La calle Para acá Prevean Eso es Para que ustedes Observen Como se ponen Las calles Aquí en los campos Cuando Lleve Mucho Señores Vean Vean eso Vean eso Señores Wow De verdad Que la lluvia Afecta Bastante Estas carreteras Esta comunidad Imagínense Pero nada Para adelante Mi gente Miren Ya gracias De Dios Pasamos Esa parte Que estaba Muy mal Ese pedazo Y vamos Aquí señores Avanzando Miren señores Se venden Chivo Y ovejo Para allá Ustedes saben Miren Que casita Mi gente Linda Y hermosa Dios La bendiga Wow Miren Otra Por aquí Esto está Bendecido Bendecido Mucha casa Saludos ¿Cómo está? Y seguimos Señores Mi gente Yo estoy viendo Seguimos Señores Mi gente Yo estoy Señores Miren Que higüero Más grande Señores Miren Yo he visto Higüero Pero como higüero Como ese Vean Vean Observen Señores Wow Ahí se puede Buscar una cubeta De agua Vean Para allá Vean También Santo Padre Celestial Que casita Señores Más hermosa Dios Bendiga Wow Que me quiere Esto Miren Señores La Cuarta Palma Miren Señores La Palma Miren Ahí Tienen Ese Vuelva Que es Grande Buenísimo Porque también Está De los Guapanes Que dicen Normales No Los Grandes Que se le Llaman Castaña Si no Me equivoco Eh Señores Son Palmitos Fritos Ay Dios Mi gente Vean Mi gente ¿Por qué Decía Cubera? Esta calle Cuando venimos a Maribasque A visitar a nuestro hermano Y amigo Jorge Vamos a ver si encontramos a Jorge Señores Hoy Miren mi gente Saludos ¿Cómo está? Todo bien Por aquí Mi gente Rumpo a Maribasque También Para acá Está Cantabria Maribasque Pertenece a Cantabria También Señores Y vamos por aquí Miren Señores Vamos Vamos Encontramos Jorge Hoy En ese acuerdo De nuestro hermano Amigo Jorge Que nos llevó A la Posa Del hoy Pero van a ver Señores Por eso Encontramos Jorge Hoy Aquí Vamos A la Esa Canceta Ahí Encontramos Vamos A ver Si Vamos A ver Cantabria Mi gente Miren la Malla haitiana Señores Ay 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 Miren Malla haitiana Mucha Malla haitiana Te�ma Me Me Todo P淹 Pog Sal Contra Bueno, señores, vean cómo se han llegado ¡Claro! Vean, que comenten ahí debajo qué les parecen estos videos, si les gustan La verdad es que sí, si ustedes conocen algunos campos, pónganlo aquí debajo y hacer aventura a esos campos, miren esta casita, señores, mariquita ¡Santo padre! Bueno, señores, vamos a ver si encontramos a Jorge, miren, caminos para allá abajo para encontrar a Jorge Vamos a ver si conseguimos nuestro hermano Jorge No se pierdan el video, señores, que está bueno Mi gente, vean, esto es una manta de aguacate, señores, miren ese aguacate, vean cómo va Solo falta mucho para abajo ¡Ay, ay, ay, señor! Sí Y mango para acá, se da mucho y mango, ¿eh? Sí Y para acá, entonces ¿Aquí abajo? Aquí abajo Señores, Jorge, encontramos a Jorge, pero Jorge hoy No, no, no quiere salir acá, miren, miren eso ¿A dónde que está la guanábana? ¿A dónde que está la guanábana? Vamos a chequear, señores, para que ustedes vean Señores, vean, ¿pero no tiene nada? No Señores, esto es una manta de guanábana, pero no No tiene, ¿no? Viene, señores, vean Entonces, esto es tu plátano, Jorge Señores Señores, miren todo lo que hay aquí donde Jorge, mi gente, plátano, rulo Vean, vean, señores, vean ¡Ay, Dios mío, Padre Amado! Ven eso allá, señores, vean Señores, vamos a visitar el río ¿Ustedes van a ver? Ustedes van a ver Miren eso, miren ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué más, Jorge, hay aquí sembrado? ¡Eh, Jorge! ¡Viene, señores! ¡Jorge, pues hay guayaba aquí! Sí, guayaba Eso estoy viendo Señores, aquí es donde es nuestro hermano y amigo Jorge, hay de todos Sí ¿Y tiene? ¿Cómo? Ajá Señores Señores, son muchas cosas O sea, oye, me dice atrás, adelante Miren, señores, la naranja, vean Miren cómo anda la naranja aquí Oye, es un juguito de naranja agria con avena Sí No cae más con este calor y bien frío, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, Padre Santo! Miren, mi gente, vean Vamos a seguir para acá ¡Vean, mi gente! Santo Padre Miren, señores, estamos en medio de la naturaleza, mi gente bueno mi gente aquí vamos señores me dice jorge que el río está limpiecito mi gente y con esta calor bueno va a ver que es un chapuzón y a verlo porque ustedes ven señores que ustedes que vamos allá mi gente santos padres ahora miren cómo que vamos aquí esto camino está malo malo está muy malo está muy afectado de verdad que sí ay 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 señores como que vamos mi gente y sacrificio vale la pena de verdad que sí porque usted sabe lo que es señor uno y para allá pese río con esta calor y darse un chapuzón de verdad santo padre mire señores plátano mi gente yo estoy viendo plátano yo veo plátano miren eso para allá dios mí el padre de la gloria y una casita señora encondidita allá ven sabe lo que usted vivir en medio de la naturaleza señor esto no tiene para esta tranquilidad esta paz que uno siente para caer saludo como ésta todo bien es bueno que bueno dios bendiga esto para acá maribás que mejor como conocido también o sea mejor conocido como maribás que pero también esto es cantabria para acá señores forma serían como dos comunidades junta por así decirlo y bueno mi gente esto está de maravilla esto está a otro nivel señor de verdad que sí gente no se pierdan en este vídeo el vídeo está bueno señores yo tenía un tiempecito que no venía para acá en verdad pero hoy adiós les plació y nos dio la la fortaleza y la valentía de nosotros venir también y nos sentimos de verdad muy agradecidos por todos ustedes que están fielmente viendo nuestro vídeo que siempre nos comentan y muchas cosas ustedes saben entonces de verdad que muchas gracias por a por hoy por apoyar nuestro canal viviendo la vida del campo mi gente señores vamos aquí en el campo de señores señores casi estamos llegando yo escucho agua yo escucho agua señores ella hay una posa señores aparte de la posa del hoyo hay otra posa muy linda muy linda que nosotros vamos a estar visitando con nuestro hermano jorge dios mediante dios mediante así que no se lo pierdan que este vídeo viene viene pronto señores por ahí ustedes verán miren qué hermosa finca es esto lo que se llama una finca linda señores miren esto lo que se llama una finca bendecida una finca bonita ustedes dirán como bendecida porque yo no le veo siempre ni nada de eso señores porque ustedes no saben lo bello y lo hermoso que se ve y vean con esa vista para allá señores y con un río vean como este que está aquí señores ustedes van a ver señores esto no tiene precio esto hay dios mío padre de la gloria mi gente pero esto está bello señores vean mi gente pero esto está rico 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 pero rico que delicia el sonido del agua es muy pero muy pero muy refrescante aparte de que no sea el sonido es muy relajante pero el agua es refrescante para nosotros para nuestro cuerpo vamos a estar por aquí mi gente ustedes van a ver vamos a ir caminando por aquí ay dios mío oiga el sonido oiga el sonido de los pajaritos santo dios miren mi gente estamos caminando por aquí estamos caminando por aquí estamos caminando por el caribe guau señores agua está frita bueno señores aquí vamos estoy viviendo la vida del campo señores dios bendiga esta comunidad de maribasca y cantabria con esta belleza santo padre vamos a cruzar el río señor a ver si encontramos una posita eh para que ustedes vean señores dios mío padre de la gloria mi gente está medio hondo esto aquí eh vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos caminando oh dios vamos por aquí podemos caminar señores en nombre de jesús señores ya pasamos al otro lado vamos a caminar por aquí vamos a caminar por aquí vamos a caminar por aquí Bueno mi gente Con este calor que está haciendo Miren esta ahí Oh Dios mío Padre Santo El agua es bendición Señores Aquí vamos Aquí vamos Señores ya yo estoy viendo Las pozas del hoyo aquí Ustedes se acuerdan de este video De las pozas del hoyo Dios mío Wow yo lo encuentro Está más bonito ahora Señores miren Ay Dios mío Miren qué belleza señores Yo no sé ustedes mi gente Pero va a ver que dais un chapuzón Porque está haciendo una calor Y yo tengo calor Vamos a dar un chapuzón Mi gente de un pronto Vamos a subir por aquí Para que ustedes aprecien el agua Vean cómo eso baja Santo Dios O no Vamos a dar la vuelta Déjenme ver señores Vamos a buscar la forma Vamos a buscar la forma Ay Dios mío Vamos a bajar por aquí Para que ustedes vean señores Bueno mi gente ¿Qué ustedes creen? Nos vamos a dar un chapuzón Señores Haciendo este recorrido Yo dije bueno Déjenme ver si encontramos a Jorge hoy Encontramos a Jorge Jorge no va a estar participando Con nosotros el día de hoy Porque Jorge señores Tiene trabajo Trabaja en el horario de la tarde Pero Estaremos haciendo un video Próximamente Con nuestro hermano y amigo Jorge Que nos va a llevar A una poza increíble Que no es la poza del hoyo ¿Qué es esta? Es una poza mi gente Ya ustedes saben Que miren la sorpresa Que Jorge nos dio Con esta poza Que algo muy increíble A mí me ha encantado Venir aquí Vea hoy Gracias a Dios Haciendo este recorrido Hicimos esta paradita aquí Cuando viene a ver Nos quedamos aquí ¿Eh? Ay, ay, ay Señores Vamos a ver un chapuzón ¿Qué ustedes creen? Así que Sigan viendo el video Bueno, mi gente Señor, esta aguanta fría Esta aguanta bien, bien, bien Pero bien fría Esto está bien frío Estoy viviendo la vida del campo Ay, ay, ay Señores, esto está frío, esto está frío, esto está frito, señores, sin miedo, sin miedo. Señores, como ha llovido más, ahora está, vean, esto no me está apagando antes, aquí, ustedes lo pueden confirmar viendo el video, si vean señores, ya me da ahí, o sea, no es que me tapa, pero me da ahí, señores, ya. Miren cómo son las cosas. Wow, mi gente, espero en los caminos. Señores, yo necesitaba esto, de verdad. Cometen ahí debajo lo que necesitan, un rito así. Señores, ustedes saben lo que es. Miren, miren ahí, un cocinado se hace, hay familia, trae los niños. Wow, gente, esto es algo magnífico. Wow, señores. Vean, señores, yo estoy tratando de ponerme más para acá, y la corriente, vean cómo eso baja. Ahí está. Pero de verdad que está muy linda. Gracias, señor, por esta oportunidad de cumplir, del impulsar de la naturaleza, de tu creación. ¡Vamos! 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 El señor está puerto a descubrir De verdad ¿Qué autos se vieron allí? De verdad, que intentaba Pero está buena la poza, no se cree Está ya antes aquí, entonces está más bajito Pero ahora en total es Vámonos Ahí está Vámonos 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a seguir explorando. 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 Miren mi gente. Dios bendiga. Vamos a seguir explorando. 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 Buen turno de grima. Curo daño. ¿Hay nombre suyo? El otro día, un amigo de una persona plantita, me metí por allá y me dijeron que me iba a comprar un pedazón y me devolví y me comí un pedazón. Digo, ¿hay nombre suyo? Me comí un pedazón. Me fui a la ciudad, me dejé la compra y vine con tres fundas. Me quité el pantalón, me puse un pedazón y me puse un pedazón a lo que graban aquí. Dejala aquí por una y por otra a ver cómo está escrito. ¿Tú crees que eso pasa hoy? Digo yo, ¿usted, su nombre? ¿Cómo usted se llama? ¿El nombre es suyo? Mucho gusto, mi nombre es Roniel. Estamos allá en Puerto Plata, andamos grabando lo que se llama El Campo, la belleza del campo. ¿Y usted es nativo de aquí? Claro. Ok, ok. ¿Cuántos años tiene usted viviendo aquí? 30. ¿80 años? ¿Usted tiene 80 años? ¡Wow! Pero mire cómo usted anda, vea, con su colín, trabajando. ¡Wow! ¿Por eso es que dicen que la gente del campo dura más que los que estamos en el pueblo? No, 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 no. ¿Por qué será eso? Óyeme, cuando yo comencé a trabajar, ¿cuántos llevan a poner? ¿25 pesos? ¿25 pesos? ¿Y 25 pesos daba por muchas cosas? Ah, pero es largo. ¿Cómo? Y eso era un millón. ¿Cómo? Tengo un poco cerca a mí ahora. ¿Cómo? Tengo una cumpleaña. Tengo un poco pagado. Tengo un poco de arrores de 4 o 5 metros. ¿Cómo? Y cuando tú sabes que eres también, te lo pones a ver en el ropa. ¡Wow! ¡Ay Dios mío! Sí. Tengo un poco de arrores de 4 o 5 metros. Tengo un poco de arrores de 10 mil. Ya lo sabes. Y más, porque están caros. Hay que llevar hasta 30. Y más. Sí. Y ahora para dárselo a uno en un lío, hay que buscar que garante, que alguien firme aquí, esto por aquí. Sí, sí. Sí. ¡Wow! ¿Usted tiene huevos? Sí, pero con huevos, pues no. Está a este lado. Ya. Porque, quinceanales, usted no va a mandar millones de huevos cuando yo está conmigo. Ok. Está conmigo. Ok. Ok. Sí. Está más caro. Sí. Ay Dios mío. Sí. Ay Dios mío. Sí. Claro. No. Bueno mi gente, hemos disfrutado bastante. Si te gustó este video, comenta ahí debajo. Que el Señor me le bendiga y le guarde a todos ustedes grandemente. Recuerda suscribirse, comentar y dar like. Y que el Señor me le bendiga a todos y a todas. Mi gente. Mi gente. Mi gente, para adelante. Estoy viviendo la vida del campo. Ay, 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 señores.